Me encantaría, secretaria, que nos atendiera usted cuando solicitemos una audiencia de manera personal, porque he solicitado varias veces audiencias y me han pasado turnado con otras personas, pero la verdad, no hay solución. Entonces yo quiero una audiencia con usted. Ni a las y los diputados atiende, así fue el reclamo de la legisladora Sandra Herrera a la secretaria de Educación de Chiapas, Rosaide Domínguez, en el marco de su comparecencia ante el Congreso del Estado. La diputada local le dejó ver dos omisiones, la falta de atención a una escuela para niñas y niños con discapacidad y reclamo de docentes en la telesecundaria 263, donde al alumnado lo reparten en los salones para que tengan la oportunidad de tener clases. Sobre los centros de atención a la niñez con discapacidad, dijo que le apuestan a la inclusión con la atención en escuelas regulares. Estos centros de atención múltiple están a la vista. Tenemos varios centros atendidos en el municipio de Copitán, en Chiapas del Corzo, aquí en Dos Lagos y en Tampachula, sin embargo nuestras necesidades son bastantes en la condición de los niños. Sobre la falta de docentes en telesecundarias, contestó que los grupos serán fusionados. En los niveles en donde más necesidades tenemos es justamente entre la secundaria y la educación indígena. De ahí que el trabajo de validación que hacemos desde la Subsecretaría de Planificación Educativa y que es contrastar la capacidad instalada que tenemos con número y tamaño de grupos, lo que es la demanda, nos está llevando a hacer trabajos minuciosos en donde se requiere la fusión de los grupos, lo estamos haciendo. Es sin afectar la calidad del servicio educativo, solamente es hacer optimizar los recursos existentes que tenemos. Y contestó el reclamo de la falta de atención a las y los diputados. En cuanto a la audiencia, querida diputada, por supuesto que en enero le atendemos personalmente a usted y con quienes se sirvan a acompañar. En su informe, la Secretaría de Educación precisó que se han destinado 831 millones 554 mil pesos para pagar la deuda al Magisterio, que dejó la administración pasada de Manuel Velasco Cuello y que el próximo año quedará saldado todo. 4. Dejar saldada al 100% la deuda que se tiene con el Magisterio del Estado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.